La industria del software viene tomando fuerza en el país, este segmento del sector tecnológico se traduce en exportación de servicios y también en cierre de negocios con inversión extranjera. Por eso saludamos a esta hora a Jimena Duque, Presidenta Ejecutiva de FEDESOFT. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Marta. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y entramos en materia porque cifras trimestrales del DANE y cálculos de ProColombia dan un porcentaje bien alentador. La exportación de software presentó un alza del 4.7 por ciento. ¿Esto en qué se traduce? Cuéntenos. Bueno, para nosotros es muy importante. Yo siempre digo que esas cifras del DANE muestran una tendencia, pero la verdad es que nuestra industria viene exportando mucho más. Si miramos las cifras del Banco de la República, estamos hablando de un crecimiento del 21 por ciento frente al año anterior. Estamos hablando de más o menos 683 millones de dólares. Para nosotros esa es la cifra más ajustada. Y si hablamos de cifras de ProColombia, estamos hablando de un crecimiento del 33 por ciento en el último año. Ahora bien, si hablamos de los empresarios que hacen parte de la federación, pues este ha sido también el mismo comportamiento. Esta es una industria que sube en exportaciones a dos dígitos y lo hace principalmente porque la digitalización y esta industria nace siendo global y las oportunidades de movernos en mercados internacionales, la verdad, son muy grandes. Así que hemos hecho un trabajo articulado entre el sector público y el privado para llevar a más empresas a conquistar nuevos mercados, por supuesto. ¿Y cuáles han sido esas habilidades que se han fortalecido? Porque usted lo sabe mejor que muchos. En los últimos cuatro años se ha reportado una bonanza en este sector sostenida. ¿Cuáles han sido esos factores que han jugado a favor? Bueno, muchísimas cosas. Y es que el software en Colombia o nuestra industria ha sido una industria, por decirlo, boutique. Es una industria de nicho, pero de muchísima calidad. Y eso también se ha percibido en esas exportaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, nichos como seguridad y confianza digital, el sector financiero, digamos que la tecnología para el sector financiero, el sector salud, que son conglomerados como muy fortalecidos en el país y que hacen que nuestras empresas tengan una, digamos que nuevamente como una visión a exportar. Ahora bien, lo estaba diciendo antes y esta es una industria que tiene una característica y es que así nazca en Colombia, compite con el mundo siempre. Aquí las barreras de entrada y salida pues son nulas. Entonces, una empresa siempre tiene como esa visión global y empieza a construirse con esa visión y eso hace muy fácil que pueda llegar rápidamente a mercados que ya sabemos que son importantes para nuestro país. Y ahí doy como también unos números. Nuestros mercados más importantes son Estados Unidos, España, México, Costa Rica, Ecuador, más o menos en ese orden donde Costa Rica además ha empezado a tener una importancia en los últimos años. Ya nos decía usted aquí este segmento, esta industria es de boutique, de nicho, pero aterrizando más el concepto, pues qué clases de software se hacen aquí en Colombia? ¿Cuáles son esas soluciones que se están exportando? Bueno, pues así como lo estaba diciendo, por supuesto hay unos tipos, unas características de software que son que tienen como más oportunidad para para los mercados internacionales. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de software en tecnología financiera, de software en tecnología para el sector salud, de software de de ciberseguridad o de confianza digital. Pero también estamos hablando de software contable, software para servicios públicos, la verdad, RPAs, que son también automatización de procesos. Realmente tenemos una gama muy grande porque nuevamente la industria de software es transversal. Aquí sí hay una característica y es que las empresas que logran llegar a mercados internacionales tienen un producto por encima, digamos, de hora de desarrollo, o sea, de solamente prestar el servicio de desarrollo. Tiene productos como mucho más organizados y mucho más maduros para llevar a mercados internacionales. Ahora, yo quisiera saber, además de Bogotá, que pronto en el imaginario está, que puede ser esa ciudad donde más se ve este incremento, pues en qué otras urbes de Colombia también se está reportando ese buen momento para el software? Pues definitivamente la industria se ha movido en las grandes ciudades del país y eso se vuelve de cierta forma una consecuencia de ser un sector, digamos, tecnológico y que es un sector que responde a una industria, por decir, preparada para esto. Entonces, si bien vemos que la mayoría de nuestras empresas están concentradas en Bogotá, en Antioquia, en el Valle del Cauca, Eje Cafetero, Santanderes y la costa, pues también empezamos a ver algunos movimientos en otras ciudades apartadas. Y esa es una de las grandes oportunidades que tenemos en este momento también como país y una cuña, pues al nuevo gobierno también para seguir fortaleciendo este sector que nuevamente genera bienestar y tiene solamente que estar conectado en un computador y tener, digamos, un conocimiento en desarrollo para poder que se mueva. Pero realmente donde se muestran los hubs de tecnología, por decirlo así, es en las principales ciudades del país. Y que también como consecuencia vemos que el teletrabajo, por ejemplo, o los nómadas digitales, pues se mantienen en el tiempo y que no es solamente una coyuntura, por ejemplo, por la pandemia, que también es lo que se pensaba. Por supuesto, la pandemia lo que nos enseñó es que podíamos tener trabajos híbridos. Ahora, por supuesto, lo que estamos viendo es este boom de nómadas digitales y de personas que están interesadas más en conocer el mundo, por decirlo así, y conectarse a un computador y también trabajar. Aquí también hay oportunidad para esto porque nuestros empresarios han entendido cómo se mueve este nuevo, digamos, cómo se viene dinamizando esta industria y hemos abierto oportunidades para el mundo realmente. Entonces, una empresa puede estar ubicada acá en Bogotá, por decirlo, y puede estar contratando personas en lugares apartados del país si logramos una buena conectividad y, por supuesto, que esta persona esté capacitada para hacerlo. Parte de los retos que toca seguir, mejor dicho, ahí haciendo el llamado para que, exactamente, para que la conectividad sea una realidad para todos. Y lo veníamos hablando a lo largo de esta conversación, pues es literalmente, como podríamos decir, de Colombia para el mundo. Esa es la calidad de lo que se desarrolla en el país. En su lectura, ¿podemos estar ya en camino a ser referentes? Porque Brasil y México, pues ellos nos llevan ya un buen ratico de ventaja. Pero somos el tercer país en Latinoamérica realmente. Somos referentes nuevamente en algunos nichos, como te digo, si uno mira, por ejemplo, cómo exportamos a Latinoamérica, pues tenemos una muy buena reputación. Acabamos de hacer también nuestra feria internacional, que es Softic, la cual la organizamos en la ciudad de Cali, con más de 600 citas de negocios, con expectativas de negocios por 19 millones de dólares. Así que, pues, lo que estamos viendo es que Colombia sí tiene una gran oportunidad para seguirse posicionando, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo. Por eso nosotros como federación también tenemos una bandera y es Colombia, origen de software. Colombia, origen del software. Y también nos decía, usted me llama la atención, Estados Unidos, pero también, por ejemplo, España, otros países son los principales clientes. Ellos están volcando también sus ojos para ver la capacidad y la gama de ofertas que hay. Así es. Estados Unidos hemos hecho también unas, digamos que una búsqueda de cuáles son esas necesidades. Definitivamente, cada uno de los países se comporta de diferente forma. En España, muchos de nuestros empresarios, por supuesto, por el idioma, hay muchísimas oportunidades de complementariedad y también es como esa apertura al mercado europeo. Y por el lado de Estados Unidos, pues también hay que entender que Estados Unidos se mueve diferente en cada estado. Y es así como lo hemos empezado a revisar, buscando también la Florida como un eje de trabajo, donde vemos también la comunidad latina y muchísimas oportunidades para nuestros empresarios. Y así ir creciendo en los mercados internacionales. Pero también hay otro tema y es tenemos incluso un empresario colombiano que está en este momento ofreciendo sus productos en Senegal y Costa de Marfil. Entonces empezamos a ver oportunidades en incluso mercados que nos imaginaríamos que no podríamos explorar. Es toda una red de oportunidades, de apoyo y sobre todo también de emprendimiento, porque muchos de esos softwares vienen de ideas que quieren solucionar esas tareas del día a día para las empresas, para las personas. Bueno, usted sabe mejor que yo. ¿Cuáles son esas proyecciones que tienen para el próximo año en la industria? Bueno, definitivamente la exportación sigue siendo un tema importante, en especial en esta coyuntura, donde el dólar se ha fortalecido frente al peso y hace que nuestras empresas empiecen a mirar, quienes no lo hacían, empiecen a mirar esa búsqueda de nuevos mercados. Y por supuesto, esta es una industria que se presta para hacerla. Así que el reto será seguir exportándolo, seguir buscando oportunidades para que más empresas lleven sus productos al exterior. Esto, por supuesto, tiene muchísimas connotaciones desde el punto de vista legal, de fortalecimiento de producto. Y en FEDESOF tenemos un área de internacionalización que está, por supuesto, trabajando para ese fortalecimiento en alianza con las entidades públicas, donde, por supuesto, ProColombia también es uno de nuestros grandes aliados. Y así lo venimos trabajando en los últimos años. Y otro tema que es importantísimo es talento. Tal vez mucha gente no sabe, y a diferencia de muchas industrias o muchos sectores donde hablamos de brecha de desempleo, pues resulta que en este sector no hay desempleo. Por el contrario, tenemos una brecha que está mapeada más o menos entre 162 mil talentos TI para, digamos que, tanto el sector como otros lugares de la economía, otros sectores de la economía que también demandan talento TI. Así que, para nosotros, sigue siendo uno de los grandes ejes de trabajo. De hecho, vamos a tener la próxima semana algo que se llama Talent Soft Fest, que es un gran evento virtual. El último día será híbrido, pero lo que busca finalmente es que nuestras empresas pongan y den a conocer esas vacantes que tienen y que todas las personas que tengan esas habilidades también en desarrollo y que quieran conocer cómo pueden vincularse al mundo de la tecnología nacional, lo hagan a través de estos mecanismos. Así que, creo que esos son dos de los grandes retos. Seguir trabajando en el cierre de brecha de talento. Y es que necesitamos más personas en el país formadas en tecnología para poder abarcar esa demanda tan grande que necesita nuestro sector para poder crecer. Y, por el otro lado, seguir trabajando en fortalecer a nuestras empresas para que vayan a más mercados internacionales. Y es que en esa formación de talento, pues, son múltiples las opciones que hay, ya no necesariamente en universidades, sino en escuelas de aprendizaje online, que existe también el llamado y lo que hace que los jóvenes se enganchen con esta industria, que es mucho más asequible en términos de adquirir esas capacitaciones que, por ejemplo, estar en una universidad durante tanto tiempo o tal vez con poco poder adquisitivo, que esa es una de las barreras. Esta industria es magnífica por eso. Un pelado o alguien que quisiera empezar con este mundo del desarrollo podría empezar a hacer un curso online por un poco tiempo, empezar a trabajar y seguirse formando. Esa es una de las, digamos, cualidades que tiene este mundo del desarrollo. E incluso, pues, nosotros hablamos y por eso hablaba un poco de las zonas apartadas y de la oportunidad que hay en ese empleo joven, pues, que del que hablamos tanto, no solamente acá en la federación, sino a nivel de gobierno y que se podría cerrar si logramos de verdad generar espacios para que más talento se forme en estas tecnologías, se empiece a trabajar y se siga formando, por supuesto, porque también el trabajo, el, digamos que la, la, la ruta de formación en tecnología, pues, nunca se acaba. Nunca se acaba y es un sector del que Colombia va a seguir experimentando un crecimiento. Pues, a Jimena Duque, Presidenta Ejecutiva de FEDESOF, gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes.